¡Vaya una felicitación para los 55 años del Canal 11! Y yo diría que el Canal 11 ha sido siempre una referencia muy importante para la vida académica de este país. Un canal objetivo, un canal que informa y un canal que siempre ha generado en toda la comunidad académica del país una gran confianza. Felicidades y estamos seguros de que los éxitos van a seguir por muchos años más. ¡Gracias!